Todas las mañanas me levanto para vos Te alzo en tu cama y te cargo con amor Te saco el pijama y te pongo el calzón Te ato los zapatos sin que salga del colchón ¿Por qué no te mandé al turno tarde? Al turno tarde, al turno tarde ¿Por qué le hice caso a tu madre? A vos, a tu madre, a tu madre Despertarse a esa hora es inmorale para sufrir No sirvo para nada si no se puede vivir Cenamos a las ocho y a las nueve a dormir Parezco un jubilado así yo no quiero seguir Octa la pista es lo de menos Octa la pinta es lo de menos Que a la tarde son más vagos Que nos prenden y son burros Me siento identificado, nunca quise ser muy culto Que los maestros son malos Y el ambiente medio torbe Esos eran mis amigos, mucha joda y poco estudio. ¿Por qué no te mandé al turno tarde? Al turno tarde, al turno tarde. ¿Por qué le hice caso a tu madre? A tu madre, a tu madre. Última. Canta la pinta. ¡Bravísimo! Raviolis en vivo con nosotros. Muchísimas gracias chicos por estar. Imagino cuando vos arrancás y se arranca un proyecto, cuando llega a estar ternado para un premio, en algún momento decís, epa boludo, lo estamos haciendo bien. Sí. ¿No? Porque... Y después lo perdés y decís, no, estaba tan bien. Ah, estaba arreglado. No, bueno. Estaba arreglado. Dos veces. Viste a quién se lo dio, no. Son amigos de los de Capif. Y sí. Y sí, así son los... Claro, estos venimos porque Raviolis, el disco de Raviolis, fue nominado como mejor disco de... ¿Vos sabés qué, infantil? Dos discos fueron nominados. Dos veces. Yo me había quedado con el de 2024. Sí, el otro también lo perdimos. Ah, son perdedores. Sí, sí. ¿Contra quién perdí? Conducta. Esta vez contra los canticuénticos. Contra los canticuénticos. Sí, los queremos. Sí, los queremos igual. Los queremos. ¿Cómo? A ver, hasta donde nos quieran contar. El mercado de la música infantil. No me quiero poner como en mercado, en hablar de... Ahora hay que hablar. Llevo más, llevo menos. Pero digo, ¿hay muchas bandas de música infantil? Bueno, ella sabe más que todos. Sí, hay muchas. A ver, está la diferencia como en todo, que están las bandas más comerciales, las que tienen tele, digamos, los más conocidos. Y hay un gran desarrollo de la música infantil independiente. Nosotros estuvimos ternados con otros dos grupos de la música independiente, como Pimpau y Canticuénticos. Nosotros también, quiero decir, no tenemos ninguna discográfica, nada. Nosotros nos manejamos, nos autogestionamos. Y hay, yo creo que cada vez más, una industria más creciente de la música para pibes, en donde hay mucha conciencia sobre qué se cuenta, cómo se cuenta, qué se dice, cómo se dice, la calidad de lo que se hace. El planteo del desafío, ¿no? De decir, mirá, vamos a escribir una letra. Y ahí, bueno, el rango, ¿no? Decir, bueno, el papá, la mamá, o como estuviese compuesta la familia. Los chicos tienen... Las chicos y chicas, cinco, seis, siete, ocho. Bueno, ¿qué letra va para cada uno? ¿Hasta dónde voy? Lado B de la paternidad, maternidad, el chiste de por qué no te mandé al turno tarde. ¿Cómo se plantea el desafío? El día a día, ¿no? En donde... El día a día, lo que nos pasa, nosotros cada vez que nos levantamos y vamos a la escuela y no dormimos, es de noche, en invierno, se te rompe algo en la casa, o no tenés niñera, un montón de cosas que nos pasan y nos encontramos en la puerta. Nosotros empezamos así, nos encontramos en la puerta y decíamos, como, che, me pasó esto, me pasó lo otro, a mí también me pasa, y bueno, eso es la temática de las canciones. Es el entrecruce entre lo que nos pasa a los grandes y a los... Es como los que desarrollaron esto recontra de Pixar, digamos, ¿no? Sí, claro. Que vos vas a ver una película para pibes y la vas a ver más gustoso porque sabés que va a haber algo para vos en esa película. Pero ahí, Pixar, lo que tiene es que son dibujitos. Dibujitos. O sea, acaso carne y hueso, yo, pendejo, veo a un señor, veo a una señora, veo a otro señor. Nosotros somos pibes. Lo veo al de intensamente la ira, que es una cosa roja, que le veo a vos y digo, bueno, Asunción, digo, el desafío de ustedes como seres humanos, me parece, no es a yo del prejuzgue, es como que el pendejo te dice, divertime en la primera canción, si no, mamá, 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 mamá. Los pibes son así y a diferencia del público adulto, es un público bastante más complejo. Sí, claro. Cuando les gusta algo, van a la pileta de cabeza y cuando no les gusta, mamá, 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 o sea, la agarran de la... No tienen como decir, bueno, me quedo, pagué una entrada. No les importa. Entonces, eso sí, para los que por ahí tienen el prejuicio de que los chicos es más complejo porque son súper sinceros. Si les gusta, tenés todo su amor y su entrega. Si no les gusta, se da media vuelta y se van, digamos, no les interesa. También, a la par del estímulo que tienen los pibes per se, vos decís, bueno, suponés que por los chicos o chicas con los que vos tenés contacto, bueno, está el Fortnite, bueno, está Pipapé, ¿cómo se llama? Pipapé. Pipapé. A mí es que está... Pipapé. Que hay algo... Es muy bueno. Pipapé. Una droga más genial. Es el marginal. Es el lado B. Es el lado de Pipapé. Claro, es como el de la rosa. Yo la ve, me tocó ver que uno de los chicos que laburaba en el tren de la fantasía, se estaba fumando un pucho, sacándose el coso de la Pantela Rosa. Claro, no, pierde... No, pierde la magia. Claro. Creo que en el caso nuestro, que es algo que nosotros, no solo que lo fomentamos también, esto que vos decías, somos de carne y hueso, pero también a la vez es lo que nos acerca, es lo que hace que para los pibes cualquiera de nosotros podría ser su mamá o su papá o no. O sea, es como la estrella o sos la estrella inalcanzable, que está arriba del escenario o, como hacemos nosotros, tenemos un vínculo muy cercano con los pibes. Y después, también me parece, el rock como brazo cultural musical tiene algo que te pega, por más que... A nosotros. Tal vez toquen los pibes, el rock es algo como que... Sin tirar... Perdón. Lo que voy a decir ahora, estoy tirando abajo un puente. Estamos invitados. Ah, bueno, bueno. Es un clásico, estoy haciendo algo sacrílico, pero... Marilena Walsh es una parada mayor, es decir. Pero, está bien, pero a que vos haces... Y en una de esas yo, wow, conectamos... Mirá que nosotros tenemos una versión de una canción de Marilena Walsh, roqueadísima. No quiera, roqueadísima. Ah, bueno, dale. Tremenda la versión. Canción para bañar la luna, canción Ravioli, la rompe. Escucha, para mí hay algo ahí que también es generacional, y es que nosotros somos los papás, escuchamos rock. Claro. Entonces, digamos, nosotros íbamos a divididos, a sumo, a las pelotas, a los redonditos, entonces... Ataque. Ataque. Entonces, tenemos esta crianza nuestra, así como nuestros hijos estuvieron, no sé, con el folclore, o con el tango, o lo que fuera, nosotros es lo que vivimos. Entonces, cuando... Aparte, los que somos papás sabemos que, en ningún momento, dejas de concurrir a estos lugares porque no te da la vida. Sí, no, obvio. Entonces, no dormí, viste, no tenés energía, tenés que levantar. Hay un recital de divididos, lo pensás cinco o seis veces. Se corta divididos, se corta el sexo, se corta la salida. Se corta. Se corta. Hay un momento donde le voy a decir, claro, ¿por qué te...? No, ¿por qué no te mandé el turno tarde si no...? No, que sí. ¿Por qué no lo pensé antes? Había que pensarlo, había que pensarlo. Es preventivo, Ravioli, también. Es preventivo. Bueno, hay uno que dice, cuando estás bien con tu pareja, que te estabilizaste, que estás viajando, económicamente estás bien, ¿en qué momento uno toma la decisión de arruinar todo eso? Con el seguro. Es decir, vamos a preocuparnos por el resto de nuestra vida, por algo. Chicos, vamos a cerrar el programa con ustedes, pero quiero escuchar otra canción. Dale. Dale, Raviolis, en vivo. Después me cuentan de los que vienen de acá a fin de año. Pero necesitamos la colaboración de La Pinta de lo de Menos. ¿Monetaria o...? Bueno, monetaria podría ser, vamos a pasar a ser... No lo habíamos pensado, pero ya que se obviaron... Es mucho más fácil la participación monetaria que la artística. ¿En este caso? Bueno, entonces, ¿ustedes escuchaban dos minutos? ¿Dos minutos? Sí, claro. ¿Dos minutos conocemos? Bueno. Yo conozco dos canciones. Está bien, suficiente. Porque son casi todas parecidas. ¿O qué? Entonces... No, está bien. Es el estilo. Es el estilo... Un beso a mosca de dos minutos. Mosca lo queremos, pero son parecidas. Bueno, entonces está la canción de Los Malos Negocios, del disco que fue eternado y que perdió. Y habla sobre los malos negocios de la paternidad y la maternidad. Son tres temas de malos negocios, pero podríamos ser 50. Y uno de los malos negocios es el de comprar una mascota. ¿Han comprado mascotas? No, estoy pendiente en la lucha. Sí, sí, sí. No aflojes, negro. No aflojes. Porque ¿sabés qué te van a decir? Yo me voy a ocupar, yo le voy a sacar a pasear, yo le voy a levantar la caca. Mentira. 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 No lo hacen. Entonces... Me pasa, a mí me pasa. Yo cometí el error, sí. Bueno, entonces, esta canción, como es de dos minutos, necesito que el pueblo de La Pinta a lo de menos repita la última palabra de la oración. Vamos a practicar. Dale, dale. Esta es de práctica. Fui a comer a lo de mi vieja. Mi vieja. Estamos muy descoordinados. Es con enojo, con ira, porque los dos minutos estaban enojados, todavía no sabemos bien por qué. No hay mañana, no hay mañana. No hay mañana, alguien se muere hoy. Fui a comer a lo de mi vieja. Mi vieja. Mejor, bueno. Me voy a corregir. Y comimos milanesa. Milanesa. Vamos. Muy bien como hiciste juntito. Estoy enojado. Sí, es el enojo lo que... Yo siempre estoy enojado. Hago que estoy contento, pero estoy enojado. Entonces sos punk. Exactamente. Sos punk. Entonces vamos con la canción. ¿Listo? Un, dos, tres, va. No se escucha el piano. ¿Qué pasa con el piano? ¿Qué pasa con el piano? Ni porra. Va. Ella se quiso comprar un hater. ¡Uh, hámster! Me prometió que se iba a ocupar. ¡Ocupar! ¡Ocupar! Argumentó que ella era responsable. ¡Responsable! Y el acerrín le iba a cambiar. ¡Ah! Y el hater yo le compré. Y la pecera yo le compré. Y la comida yo le compré. Para todo el año. Al principio, todo fue muy bello. ¡Muy bello! Jugaba con el hater un montón. ¡Un montón! Ahora hace dos años, ni lo toca. ¡Ni lo toca! Y el acerrín se lo cambio yo. ¡Muy bien! Y el hater no se quiere morir. Y el hater no se quiere morir. Y el hater no se quiere morir. ¡Un mal negocio fue! Es cortito. ¡Bravísimo! ¿Por qué me mataste al hater? No, no, no se quería morir. No se quería morir. El hater dijo, estoy en un tres ambiente, evita el río. No, pero aparte... ¡Como caliente! Te lo regalás y te dicen, no, el hater vive poco. Sí. Uno lo compra con... De mil años vive. Hay una expectativa con el hater. Seis meses, máximo. Ah, dicen que... Cuatro años me vivió el mío. No, mirá, no, bueno, no es uno de los que vos. Cuatro años. Me tuvo tres veces cría. Y después sufriste más que ellos. Cuando se fue de verdad, sufriste más que ellos. Sí, tengo que decir que sí. Vamos, un pequeño corte. Y cuando regresemos, cierre Manontropo con Raviolis y seguramente voltearemos a algún ministro con las noticias que tenemos. Por supuesto, si no. O algún líder mundial va a caer. No se vaya que ya volvemos, dale. No se vaya que ya volvemos, dale. A mitad del día, cuando la noticia atraviesa la jornada. Momento de repasar las noticias más importantes de Argentina y del mundo. Brenda Brecher te presenta Noticias 1230. Los hechos y datos que marcan la agenda. Para continuar tu jornada bien informado. Comenzó la venta de pasajes de trenes a la costa para el verano. A las cuatro de la mañana se comenzaron a vender los pasajes. Un avión de carga se estrelló contra una vivienda en Vilna, la capital de Lituania. Fuertes tormentas atravesaron toda la provincia de Buenos Aires. Y Mafalda, la creación de Kino, está celebrando sus 60 años con un reconocimiento en los premios Emmy en Nueva York. Noticias 1230 con Brenda Brecher. De lunes a viernes por el Canal de la Ciudad. En las tardes del Canal de la Ciudad, vamos las chicas. Equipo completo acá de vamos las chicas. El año que viene saco un disco de tango que iba a ser de canciones conocidas y dije no, pará, voy a escribir tango. Todo está cuidado, no hay nada librado al azar, cada capítulo es como una película. El éxito del premio es el premio, no los conductores. Una vez un productor me dice, me estaba enganchando medio en una pelea en Twitter, no sé qué, y me dice, pero vos pelón y sos de culto, me dijo, no te metas en eso. De la mano de Mercedes Cordero, Vicky Casaurán y Paula Galoni. De lunes a viernes a las 14 por el Canal de la Ciudad. Las tardes del Canal de la Ciudad son descomunales. Muy, pero, muy, pero, muy buenas tardes, bienvenidos a Descomunales. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estas son en el museo, las esculturas nos escuchan. Conocé la ciudad más linda del mundo junto a Daniel Campomenosi y Emiliano Rela y descubrí lo más interesante de cada comuna. Gastronomía, cultura y espectáculos. Descomunales. Una obra de arte viviente. Con Daniel Campomenosi y Emiliano Rela. De lunes a viernes a las 16 por el Canal de la Ciudad. Ahora, las tardes en el Canal de la Ciudad son sin vueltas. ¡Vamos! Ese bubucela, vamos, que es viernes y nuestro cuerpo lo sabe. Débora D'Amato te va a acompañar junto a un gran grupo de profesionales. Y vamos a ir decorando. ¿No sabe? Cortalo un poquito. Este momento lo pueden disfrutar mucho en familia, como pueden verlo. Es que sale aire, pero no sale el producto. Sí, peajes. Aumentos de peajes encima. Las rutas nacionales y también los accesos a ciudad. El gato no está y los ratones bailamos. ¡Ah, bueno, bueno! ¡Cuánta sororidad! De Boracín Vueltas, de lunes a viernes a las 17 por el Canal de la Ciudad. Más tango vivo que nunca en el Canal de la Ciudad. Este viernes a las 22.45 te trae un concierto muy especial. La banda sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, dirigida por Carlos Jaimes. Un repertorio tanquero dedicado a la obra de Martín Darré, histórico arreglador de Mariano Mores. Tango vivo. Este viernes a las 22.45 en el Canal de la Ciudad. 12 y 20 del mediodía. Vamos a cerrar con Raviolis en vivo, por supuesto. Pero, chicos, cuéntenme cómo fue el año y qué perspectivas hay para 20-25. ¿Hay algún cierre de gira? ¿Dónde andamos? Lo que tenemos cierre de gira, el domingo. ¿Domingo? 5 de la tarde. 5 de la tarde, Teatro ND. Las entradas por Platea Net ya está casi llenito. Mirá. Pero va a ser un fiesto. ¿El N de teatro es lo que era el N de Ateneo? Exactamente. Sí, es lo mismo. Sí, le cambiamos el nombre a nosotros. Muy bien. Para confundir. Bueno, bueno. Pero es el mismo. Depende de la edad, como lo llamás. Claro. Esta generación es Ateneo. Hasta donde me quieran contar. Ah, gracias. Les preocupa esta cuestión de, che, ¿cuántas entradas llevamos vendidas? Sí, claro. Más allá del nego... Olvidémonos del negocio, que en una de ellas, ya con el 70% de la sala, te rinde. Pero fue una cuestión de, bueno, nos vienen a ver. Ah, no. Por todos lados nos importa. Sí, porque nos vengan a ver, principalmente, porque es lindo, pero tiene que funcionar también como un negocio, Raviolis. Yo soy de la cole. Claro, yo también. Tiene que funcionar. Obvio. Nacho. Obvio. Hoy tenemos Shabbat. Contémonos. Hoy nos juntamos. Hoy nos juntamos. Pero pidamos por el domingo. Claro. Pidamos por el domingo. Por supuesto. Bueno, chicos, mil gracias. ¿A qué escuela ibas? ¿Vos también? Ah, yo... Ah, no, ¿cómo? ¿A qué escuela fuiste? Junto con gente. ¿Por qué no fuiste al Jolle? Yo fui al Jolle Malefica. Ah, bueno, claro. No, no, yo me convertí a los 30 años. Ah, yo te... No, vos sos de la entrada. Yo soy de la primera época. Desde el Vamo. Raviolis en vivo. Chicos, mil gracias por venir. Un domingo, primero de diciembre, a las 5 de la tarde, en el ND Teatro. Las entradas por Platanet. Platanet, no, sí, no, sí, que perfecto. Nos vamos con eso. Dale, vamos. Ahí vienen los bomberos voluntarios. Dos, tres. Yo soy bombero. Bom, bom, bom. Bombero voluntario. Para, para, bom, bom. Bombero, bom, bom. Bombero voluntario. Los bomberos voluntarios no tienen honorarios y apagan el fuego. Saltando, saltan los pintores. Vamos. Hay que saltar. Bom, bom, bom. Bombero voluntario. Para, para, bam, 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 bom. Bombero, bom, bom. Bombero voluntario. Los bomberos voluntarios no tienen honorarios y apagan el fuego. Los bomberos voluntarios no tienen honorarios y apagan el fuego. Trencito de masaje. Trencito de masaje. Bom, 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 bom. Bomberos voluntarios no tienen honorarios y apagan el fuego. Bailando como loco, bailan las casas. Yo soy bombero, bombero voluntario. Los bomberos voluntarios cumplieron su misión. Se sientan en el cuartel a tomar jugo de limón. Nos vemos el primero, el domingo primero en el ND. Salud.